Bueno, damos comienzo a la sesión ordinaria por medios virtuales del Consejo Directivo de la Filosofía correspondiente al 12 de octubre. Recordar que no tenemos asuntos fuera de orden, si por el contrario algunos asuntos ingresados que por acuerdo en la reunión de trabajo del pleno de comisiones previas a esta sesión, consejeros y consejeras han acordado que permanezcan en comisión por la necesidad de continuar su tratamiento. Uno de los primeros temas que tenemos para tratar es un asunto que probablemente requiera algunas intervenciones de parte de algunos de ustedes, consejeros y consejeras, porque fue motivo de intenso debate en la comisión, en el pleno de comisiones. Se trata de, bueno, asuntos de entrada por la Comisión de Planificación, Presupuestos y Cuentas. El asunto número uno es el expediente 479-352, proveniente de Secretaría Académica, donde solicita la reconversión del cargo de profesor adjunto de dedicación exclusiva a un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva del curso nivel ácido. En el enunciado estaba incluido lo que se había avanzado en reuniones previas, pero que en el acuerdo de trabajo se decidió no poner en consideración y remitirse estrictamente a lo que el expediente inicial planteaba. Es decir, la partición o la reducción del cargo full en un cargo semi. Si hay algún consejero o consejera, sí, le damos la palabra al consejero Gustavo Santillán. Acordate, Gustavo, y consejero o consejera en general, de pedirnos si quieren al inicio de la intervención, si quieren que sea en sesión, mantenemos la grabación, si en comisión la detenemos y la retomamos. Bien, en sesión. Como bien señaló el secretario de coordinación, este asunto se discutió con bastante tiempo, no solo en esta comisión, en esta reunión previa a la sesión de comisión conjunta, sino durante las reuniones previas del pleno de comisiones y allí hubo un consenso inicial, dos reuniones antes del plenario de comisiones, acerca de la necesidad de tener una instancia de diálogo con profesoras y profesoras de los distintos cursos de nivelación a fin de escuchar sus opiniones al respecto. Durante la reunión inmediatamente anterior a la que acabamos de tener, en el plenario de comisiones, reunión que estuvo presidida ante la ausencia del secretario de coordinación por la secretaria académica, esto se volvió a plantear ante la ausencia de los profesores y profesoras del curso de nivelación en dicha reunión, ante lo cual hubo el acuerdo manifiesto de citar para la próxima reunión del plenario de comisiones, que tuvo lugar el día de hoy, a los profesores y profesoras del curso de nivelación, a los fines de dialogar, no solo con relación a la futura asignación de los cargos resultantes de la reconversión, del cargo de dedicación exclusiva de otro asignado al curso de nivelación, sino acerca de la reconversión misma. En el día de hoy no contamos con la presencia de estos profesores. Nosotros, como lo dijimos durante la reunión del pleno de comisiones de la bancada de la pública, nos parece importante ese diálogo previo a decidir sobre cualquiera de las cuestiones sobre la reconversión del cargo de dedicación exclusiva, que alguna vez estuvo asignado a la coordinación del curso en relación, tanto como con relación a la futura asignación de los puntos resultantes de la reconversión de ese cargo. Por lo tanto, esta es la fundamentación del voto negativo de nuestra bancada al asunto número uno que figura en el orden del día. Muchas gracias. Bien, gracias Gustavo. Bueno, en espera de que sea un otro consejero o consejera solicitarse el uso de las palabras, solamente recordar para los fines de la grabación que ya lo conversamos en la reunión de comisiones previa, que desde el secretario de coordinación, en función de las, el cúmulo de asuntos a tratar, la complejidad que tiene esta sesión y en tanto no se nos había trasladado diferencias respecto a la decisión en sí, sino en todo caso a las derivaciones de eso, se decidió no convocar a los docentes, a las docentes y posponer esa reunión para la siguiente sesión. Pero bueno, lo digo solamente y muy apretada síntesis porque lo conversamos anteriormente, solamente a los fines de que quede el registro. No sé si hay un otro consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra, sino debería, ante lo que ha adelantado, sí, le damos la palabra al consejero Diego Letzel, por lo recuérdate Diego, si es necesario mantener, que diga si es en sesión para mantener la grabación o no para suspenderla en ese momento. Sí, en sesión quería aclarar que este proyecto se viene trabajando y discutiendo hace mucho y que hemos entendido que contempla en alguna medida dos aspectos. Uno es una cuestión política y esto se ha discutido ya en las comisiones, incluso hoy mismo, que es la de organizar el curso de nivelación y proveer una coordinación adecuada y reorganizar después de la jubilación de Graciela Viver el funcionamiento y para eso crear un cargo de dedicación semi-exclusiva, disponiendo que el resto se ubique en donde haya necesidades, en otros aspectos, en otros espacios del curso de nivelación. Y el segundo, que es el que requiere mayor elaboración y que requiere más discusión, que es en cuáles colocar y qué cargos ese remanente, que sería interesante y es la idea, y siempre hemos coincido en eso, discutirlo y consensuar con distintos sectores dentro de la facultad en función de una grilla compleja de necesidad, de prioridad, etcétera. Me parece que es perfectamente dable separar el tratamiento de ambos asuntos y de esa manera agilizar el tratamiento de este tema que tiene ya varios años demorado, dos o tres años al menos, y que me parece prioritario para garantizar el funcionamiento del curso de nivelación, la coordinación, que es una tarea tan importante, y continuar en la reorganización y la profundización del trabajo que realice y que la gestión y en general toda la facultad ha trabajado y ha apoyado todos estos años. Gracias, Diego. Bueno, pide la palabra a la decana. Adelante, Flavia. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos, todas. En una articulación, pero también desde una perspectiva que es la de la gestión de la facultad, inneablemente, pero digo en articulación con los argumentos que acaba de mencionar hace un momento, Diego. Ustedes saben bien, yo lo sé bien, que este tema está en carpeta, está en conversaciones, en las reuniones que se tienen con los profesores y profesoras del curso de nivelación, que podríamos nosotros decir que en la comunidad hay al menos dos coincidencias. Una, que tiene que ver con la necesidad de implementar con las modalidades en las cuales los cursos de nivelación hoy en día nos están desafiando, porque obviamente no es la misma la situación actual, aunque parezca mentira, hace apenas cuatro o cinco años tener una instancia de coordinación. Pero también la de fortalecer y estabilizar los cargos de los profesores y profesoras asistentes. Y ahí yo quiero dedicarle simplemente una palabra a lo siguiente, que hace el presente al futuro de la facultad, gestión y gestión de la facultad. El que en gestión de esta facultad, respecto del curso de nivelación desde el día primero de diciembre en adelante de este año, va a contar con una ventaja comparativa que otras unidades académicas no tiene. Es un curso de nivelación que tiene profesores a cargo para las diferentes carreras, etcétera, digamos a cargo de los cursos, como profesores con las categorías y las dedicaciones correspondientes, profesores y profesoras concursados, que no, que concursos y cargos que por otro lado se han llevado adelante en esta etapa. Cuando digo no solo me refiero al año 2017, ¿no? Lo que quiero decir es, en esa etapa que va, de más o menos, si no me acuerdo mal, de la primera gestión de Diego Tatiana, al presente, hubo una cantidad importante de concursos, y luego también, me acuerdo porque yo estaba en el Consejo Directivo de Historia, después de Filosofía, y debe haber habido otros que en este momento no me acuerdo. Y además del concursos, nosotros tenemos profesores asistentes hoy, que en el contexto de pandemia hemos intentado, como ustedes pueden consultar en la página de la facultad, donde la Secretaría Académica y la colega encargada del curso de ingreso de aspectos técnicos de Nisba Rotarán les recomienda esa nota. Han publicado una nota muy, muy, muy detallada sobre lo que ha sucedido con el curso de nivelación en estos últimos dos años de pandemia, comparativamente con los años anteriores, inmediatamente anteriores, para tener un rango de comparación. Y disculpen si me detengo en esto, pero me parece muy relevante. En este tiempo de pandemia, así que nosotros hemos intentado fortalecer esos cargos, como los cargos de primer año, sabiendo que esos fortalecimientos, en el contexto en que los dábamos tenían un carácter transitorio en algunos casos, pero con la convicción de que hacia lo que la facultad va, y en ese sentido es importante dar cuenta de este diseño con estos movimientos de cargos, es hacia la estabilización de los cargos de profesores asistentes. Y su regularización por concurso, así como fue con los profesores adjuntos. Ahora, esto se puede hacer porque se han dado todos los pasos anteriores. Y porque la facultad ha comprometido su presupuesto, que es igual que el presupuesto de toda la UNC. No ha crecido una moneda en inciso 1. O sea que ha sido sobre la base de una fuerte planificación y una fuerte apuesta al ingreso. Así que yo quiero destacar sobre todo eso, la fuerte apuesta al ingreso que ha tenido, la gestión de la facultad, y sin ninguna duda, todos y todas las colegas que están trabajando en el curso de ingreso. Pero quiero dejar esto bien en claro a la hora de ocuparnos de este punto. Y en cuanto a información cuantitativa y cualitativa, que no voy a brindar en este momento para no temorar la sesión, pueden ustedes consultar la que hemos publicado ya hace unos cuantos días en la página de la facultad para conocimiento público en la web oficial, en el espacio del filo. Si quieren yo, con mucho gusto les paso el link. Gracias. Bien, gracias Flavia. No sé si hay algún otro consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra. Mientras espero unos segunditos para eso, recordarles que vamos a pedir una votación nominal, ¿sí? No usando, bueno, ustedes pueden contestar usando el chat si es necesario, ¿sí? Pero desde Secretaría de Coordinación vamos a ir nombrando los nombres y apellidos de los consejeros y consejeras que están en sesión y pidiéndoles que manifiesten, se manifiesten por la afirmativa, recordarles que por la afirmativa es la reducción del cargo de adjunto full, adjunta full, a adjunto semi, o adjunta semi, por la negativa es rechazar esa solicitud, rechazar por académica. Entonces, si les parece, veo que no hay pedidos de tomar la, de usar la palabra. Ahora, comenzamos a pedir la votación. Leandro, estoy viendo dos consejeras que se han desconectado, no sé si hay que esperar a que vuelvan a establecer su conexión, o es porque estaban de suma antes. Valeria y Marime y Pau Seminara, creo. Bueno, entonces vamos con los distintos estamentos y cómo es la distribución según el don de la elección de 2017, 18 que voy a decir tanto. Perdón si por ahí llamo a algún titular o taso suplente por error, porque más o menos, para no perderme, estoy guiándome con el listado que tenemos publicado en la facultad. Entonces, comienzo a preguntar. María Calviño, consejera docente por los profesores titulares. Afirmativa. Bien. No sé si está Roxana Catanio o Pablo Heredia. No, Juan, entonces. ¿A ver? ¿Alguien abre el micrófono o no? No, no. Continúa. Estoy esperando para decir que no está. Ah, bien. La última profesora titular, la profesora titular, es la profesora María del Carmen Ladrón de Guevara. Afirmativa. Bien. Pasamos al estamento adjuntos, adjuntas. Diego Letzen. Afirmativo. Diego Omar. Me abstengo. Bien. Javier Moyano. ¿Está Javier? Creo que sí, ¿no? No, está, perdón. Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez. Afirmativo. Bien. Pasamos al estamento de asistentes. Paola Seminara. Afirmativo. Bien. Gustavo Santillán. Negativo. Bien. Melisa Payaro. Afirmativo. Bien. Pasamos ahora a egresados, egresadas. Están las dos suplentes. Camila Mendoza. Sí, afirmativo. Gracias. Belén Caminos. Afirmativo. Estudiantes. Perdón, no docentes. Cecilia Richelli. Afirmativo. Bien. Estudiantes. Francisca Matoni. Creo que justo se le cortó la conexión, así que no votaría. Bueno. Continuamos entonces. ¿Sería justamente abril ahora, abril Santillán? Afirmativo. Luna Labat. No sé si Luna pudo conectarse, creo que sí. Hola, buenas tardes. Nosotros nos abstenemos. Atención. Gracias, Luna. Emilia, creo que está. María Emilia Correa. No, me parece que no está. Perdón, lo estoy nombrando porque estuvo en la comisión, pero no se ha podido conectar ahora. Bueno, entonces ahí ya están tomadas todas las votaciones. No sé si, Ceci, me podés. Sí, tenemos aprobado con 10 votos afirmativos, 2 abstenciones y un voto negativo. Se va a apruebar el asunto número 1. Lo escribo en el chat. Sí, aprobado entonces con el resultado que acaba de leer Cecilia desde el Departamento Consejo Directivo. Continuamos entonces con el tratamiento de los siguientes temas. Recordar que el asunto número 2, la ampliación del dictamen de la comisión evaluadora designada por la resolución HCD 69 barra 21 para la selección de profesor-procesora titular simple de procesamiento de datos, queda en comisión. Es un expediente que hemos, bueno, que tiene una complejidad que lo amerita. No me fijo si hay alguien que está pidiendo. Ah, pone Ceci en el resultado de la votación que ya dijo por micrófono. Entonces, pasamos al asunto número 3, expediente 544-710, CIFI, Centro de Investigaciones, doctor Falcón, el iniciador, y solicitaba para apoyo económico a la CESITU-NC en la convocatoria de septiembre-octubre 2021 para cubrir costo de diseño, maquetación y corrección del número 21 de la revista Cuaderno de Educación, publicación del área Educación del Centro de Investigaciones. Si se me permite, vamos a pedir el tratamiento en conjunto con el asunto número 4, que es de índole similar. Se trata del expediente 567-161, también desde CIFI, pero inició por Maite Rodigu, y solicita el mismo avalio institucional para apoyo económico a la CESITU-NC en la convocatoria corriente actualmente para cubrir costos similares para la revista número 21, la revista Polémicas Feministas, editada por el FENGES del Centro de Investigaciones. Entonces, a consideración, asuntos 3 y 4. Como es habitual, pedimos por el chat. Ah, estaba mal, Maite, perdón, pedimos perdón. Gracias. Vale. Gracias. Estamos con todos los miembros, ¿verdad, Ceci? Bien, aprobados, entonces. En realidad se trata de los asuntos número 3 y número 4. Aprobado en forma unánime. Bien, continuamos entonces. Entonces, el asunto número 5, expediente 499-609, bibliotecología, solicita el aval para la conformación de una comisión disciplinar de las carreras de bibliotecología y ciencia de la información en la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, ANFE, o entidad que, como ustedes saben, agrupa a las distintas facultades de las universidades nacionales de espacios disciplinares y carreras afines. Entonces, a consideración, el asunto número 5. Bien, continuamos. Sobre este asunto, Flavia, mientras continúa la votación, ¿te damos la palabra? Bien, le escuchamos a la decana, entonces. Ya la votación se ha producido, está aprobado en forma unánime el asunto número 5. Bien, 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 excelente. Sí, no, solo para decirme, aprovechando el momento de la votación, que es importante, ¿verdad, este aval para que haya un área disciplinar específica de bibliotecología que se cursa en nuestra Facultad de Ciencias de la Información en el seno de ANFE? Porque, evidentemente, esto lo que contribuye es a institucionalizar las redes, ¿no? De trabajo, de estudio, de investigación, de intercambio de experiencias, tanto de enseñanza, profesionales, de prácticas. Así que, bueno, la Facultad ya ha hecho gestiones en este ámbito para que se produzca esta solicitud. Esto surge, por supuesto, de las interacciones que se han dado desde la Escuela de Bibliotecología para que esto acontezca. Así que, bueno, tengo mucha expectativa en que efectivamente tengamos una respuesta positiva de la ANFE y se pueda dar este espacio disciplinar, que es muy, muy, muy importante para muchísimos aspectos de lo que es la actividad bibliotecológica, por así decirlo. Según me explicaron, cosa que yo por ahí, en mi ignorancia, no terminaba de comprender, pero afortunadamente fui ilustrada al respecto. Así que me alegra que haya salido ya por un anillo. Así procedemos. Gracias, Flavia. Bien, continuamos entonces con el tratamiento de los asuntos. El número 6 es el expediente 232-132. Provene de Secretaría Académica. Es una cuestión muy técnica, ¿no? Solicita establecer equivalencia entre el espacio curricular obligatorio. Taller de trabajo de campo en las áreas arqueológica, biológica y social. Código de Sistema Guarani 12-0N031 con los siguientes seminarios electivos. Taller de trabajo de campo, arqueología, código 12-0N127. Taller de trabajo de campo, bioantropología, código 12-0N129. Y taller de trabajo de campo, antropológico-social, código 12-0N128. De la carrera de licenciado en antropología, plan 2009. A consideración, el asunto número 6. Bien, aprobado el asunto número 6. Continuamos, entonces, el asunto número 7. Escuela de Bibliotecología solicita una licencia sin goce de haberes para el profesor Sebastián Peña por cargo de mayor jerarquía en el cargo de adjunto semi de la cátedra medios de comunicación desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2021. Vamos a pedir tratamiento en conjunto con el asunto número 8, que es tratar de una licencia distinta en la duración, pero por la similitud vamos a pedir el tratamiento en conjunto. El 8 es el 410-368, proviene de archivología, solicita una prórroga de licencia sin goce al profesor Tomás Bondone por cargo de mayor jerarquía en un cargo de adjunto simple de la cátedra de ciencia de la información, en este caso por el término de dos años. A consideración, entonces, los asuntos número 7 y número 8. Bien, aprobados entonces, muchas gracias. En forma unánime de ambos asuntos, de 7 y número 8. El asunto número 9, expediente 571-675, lo inicia la agrupación estudiantil a Freire, solicitaba la instrucción para actividades programadas. La primera de esas, denomina Educación Sexual Integral y Pandemia, experiencias para reflexionar sobre los efectos, los cuerpos y lo colectivo en las aulas, con Guadalupe Molina, Ruth Surbrigen y Jessica Marina Páez. La segunda, que forma parte de una actividad en conjunto de varias partes, se denomina Universidad Pandemia Futuro, reflexiones del hoy para pensarnos en el mañana, sobre el derecho a la educación y la construcción de una ciudadanía estudiantil. El disertante invitado es Eduardo Rinesi. Y la tercera parte de la actividad, se denomina Infancia, Derecho y Prácticas de Cuidado en Tiempos Inéditos. Y las disertantes son Marina Zaygi, Laura Santillán y Laura Frasco Zúcar. A consideración, el asunto número nueve. Derecho y Prácticas de Cuidado en Tiempos Inéditos. Bien, perdón. Aprobado por unanimidad el asunto número nueve. Continuamos entonces. El asunto número diez del orden, el expediente 483-587, secretaria y posgrado. Solicito una prórroga extraordinaria por la presentación de la tesis de Daniel Ezequiel Reynoso, del 31 de agosto de 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022, y posterior defensa de su tesis sobre el tema Contextos de uso de organización tecnológica en sitios prehispánicos del Holoceno Tardío, en la ladera oriental de la Sierra de Comichingones, Córdoba, Argentina, de la carrera del Doctorado en Ciencias Antropológicas, según lo establece el artículo 25, Reglamento de Carreras de Doctorado de nuestra Facultad, resolución HCD 380-04. A consideración el asunto número diez. Bien, aprobado en forma unánime, muchas gracias. Continuamos, el asunto once, 556-885, posgrado también iniciadora, solicita la aprobación del curso de doctorado Teoría y Métodos Actuales en Paleopatología, el estudio de las enfermedades humanas en el pasado, a cargo de Jorge Zubi, del Grupo de Investigaciones en Bioarqueología de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y CONICET, en el marco del doctorado en Ciencias Antropológicas de la Facultad. A consideración el asunto número once. Aprobado el asunto once por unanimidad, muchas gracias. El asunto número doce, vamos a pedir el tratamiento en conjunto con el quince y el dieciséis, por tratarse de asuntos de índoles similares. Leo entonces, el número once, expediente, el número doce, perdón, expediente 579-190, Escuela de Ciencia y Educación, eleva programas de materia de segundo cuatrimestre, de corriente año. El número quince, el expediente 533-554, filosofía, hacer lo propio, eleva programas de complementación de funciones, de segundo cuatrimestre, de corriente año. Y en el dieciséis, expediente 521-338, geografía, eleva programas de materia de complementación de funciones, de segundo cuatrimestre, del año académico en curso. A consideración entonces, asuntos once, quince y dieciséis, en forma conjunta. Perdón, el tema de geografía, creo que en las materias que me competen, me abstengo. Bien, hacemos constar entonces, la abstención de Paola, en el, si no, el dieciséis. Sí, en el asunto número dieciséis. Gracias, Paola. Si hay algún otro consejero o consejera, que tenga que pedir abstención. Sí, perdón, yo pido, lo puse en el chat, pido abstención en el dieciséis, que es el de geografía, y de paso, ya que tomo la palabra, quiero pedir rectificación de mi voto en el asunto uno, que me obtuve, y en realidad, mi intención era votar en contra, así que pido esa rectificación, por favor. Bien, las dos cosas, Diego, sí, justo lo leí sobre el final, que estabas, y me acordé que sos del mismo departamento, hacemos contacto de abstención, y a Ceci le pido que, quien está tomando nota de, de las votaciones nominales, entonces, en el asunto número uno, el voto Diego Oman. El asunto uno, el curso de nivelación, voto en contra, iba a esperar hasta el final, para mí interrumpir la secuencia, pero ya que tomé la palabra, bueno, aprovecho y pido la rectificación de ese voto, sí, gracias. Bien, lo hacemos contacto entonces como voto negativo, gracias Diego, entonces, les recordamos que estamos, con estas dos abstenciones ya consignadas, en el 16, votando los asuntos, en, dos, me perdí, doce, quince y dieciséis, ahí sí, doce, quince y dieciséis, perdón, la consideración entonces los tres asuntos. Bueno, perdón, yo había dicho once y quince, había escuchado más, bueno, doce y quince aprobados, y si se me obtengo. Sí, gracias Diego. Bien, aprobados entonces, con las abstenciones consignadas, y las aclaraciones que se revisaron. Continuamos entonces, el asunto número trece del orden, expediente, quinientos treinta y seis, setecientos ochenta y nueve, filosofía de la iniciadora, eliva de asignaciones de ayudantes, alumnos, ayudantes alumnas, segundo trimestre de veinte, veintiuno. Ponemos a consideración, recordamos que habitualmente, la consejera estudiantil, Luna Labat, suele pedir abstención, ahí lo pone el chat, entonces hacemos constar la abstención, de la consejera Luna Labat, en este asunto. Ahí se sigue también, claro, por el chat, el resultado de la votación del asunto uno, con la corrección que pidió Diego. Ahora estamos con el trece, Leandro, estamos con los, con el, exactamente el trece, sí, 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 el trece, le recuerdo nuevamente por las dudas, quinientos treinta y seis, siete ochenta y nueve, filosofía de asignación de ayudantes, alumnos, ayudantes alumnas, en segundo trimestre, de este ciclo académico. Debe ya estar casi la votación, me parece. Bien, aprobado entonces el asunto número trece, en forma unánime, muchas gracias, continuamos, el asunto número catorce, el expediente quinientos treinta y tres, quinientos veintiocho, filosofía también, iniciadora, se solicita la designación de la profesora Norma Goethe, como complementación de funciones de su cargo, de su cargo, la complementación en el dictado de seminario, en el segundo trimestre de 2021, perdón, pero quedó un poco enredada ahí, la redacción en nuestro orden. A consideración entonces, el asunto número catorce, la complementación de funciones, en un seminario, el profesor Norma Goethe. bien, aprobado en forma unánime el asunto catorce, votamos el quince y el dieciséis, pasamos entonces, recordar también, perdón, que el asunto diecisiete del orden, es un asunto que también permanece en comisión, ya que el consejo necesita, bueno, más análisis para tomar una decisión respecto a lo pedido. Pasamos entonces, al asunto número dieciocho, es el expediente cuatro ochenta y siete cero noventa y ocho, de bibliotecología, solicita la designación del ayudante alumno, Sebastián Lucero. A consideración el asunto dieciocho, y ya damos el pedido de Luna, la abad de abstención en este asunto. No, por favor, Luna. Bien, aprobado el asunto dieciocho, forma unánime, consta la abstención de la consejera Lava. Pasamos entonces, asunto de entrada por la comisión de conjunto de vigilancia, reglamento y enseñanza, el diecinueve es el expediente quinto setenta y uno cero ochenta y seis, proviene de la escuela de historia, solicita la llamada selección de antecedentes, de profesor asistente simple de la cátedra geografía humana, selección que se realiza a través de medios virtuales. A consideración entonces, el asunto número diecinueve. Bien, aprobado entonces, el asunto número diecinueve, en forma unánime, ¿sí? Bien, empezamos ahora en este punto, en el asunto número veinte, y hasta el setenta y uno, si no me equivoco, el largo bloque de asuntos y expedientes, que son solicitudes de designación de, sí, bien digo, toma de conocimiento, y elevar al HCS para su aprobación, ¿sí? La evaluación de carrera docente, de un numeroso grupo de docentes, de distintas escuelas en nuestra facultad, y en distintos cargos. Como hemos conversado con los consejeros y consejeras previamente, dado la similitud, obviamente, de este conjunto de asuntos, vamos a hacer, proponerle tratamiento un conjunto, del asunto veinte al setenta y uno, además, perdón, en todos los casos se trata de carreras docentes aprobadas, que la comisión evaluadora recomienda su aprobación, por eso podemos uniformizarlos, si vamos a dar lectura, solamente de los datos básicos de cada expediente. Entonces, en el veinte, la profesora Carolina Súptil, se solicita, se le aprueba su carrera docente, como asistente semi, de la cátedra Seminario, Taller, Práctica Docente y Residencia, del área Letras, de la Escuela de Ciencia y Educación. En el veintiuno, también Ciencia y Educación, Patricia Gavarini, asistente semi, de Seminario, Taller, Práctica Docente y Residencia, área Ciencia y Educación. En el veintidós, Ciencia y Educación también, la profesora Alicia Loforte, asistente semi, del Seminario, Taller, Práctica Docente y Residencia, área Filosofia. Uy, perdón, si me corrió acá, es el archivo. Veintidós, el veintitrés, es proveniente de la Escuela de Historia, la profesora Celeste Cerda, en el cargo de, adjunta semi, de la cátedra, de la cátedra diéctica especial, Historia. El veinticuatro, Ciencia y Educación, la profesora Alicia Mockiut, en cargo de, asistente semi, de la cátedra Análisis Institucional de Educación. El veinticinco, también Ciencia y Educación, la profesora Martino, en el cargo de asistente semi, de la cátedra Análisis Institucional de la Educación. El veintiséis, Ciencia y Educación, la profesora Gabriela Zabulski, como adjunta semi, de la cátedra Tecnología Educativa. El veintisiete, Ciencia y Educación, la profesora Paola Roldán, como asistente semi, en la misma cátedra Tecnología Educativa. El veintiocho, Ciencia y Educación, la profesora Adriana Barrio Nuevo, asistente semi, de la cátedra Didáctica Especial. El veintinueve, Escuela de Archivología, profesora Aurora Ludueña, asistente simple, de la cátedra Teoría Archivística. El treinta, también Archivología, la profesora Mercedes Vázquez, titular simple, de la cátedra Archivo de Imagen y Sonido. Treinta y uno, asunto treinta y uno, Archivología también, profesor Dimari, en el cargo de titular semi, de la cátedra Archivo Economía. El treinta y dos, Bibliotecología, la profesora Elida Elizondo, asistente semi, de la cátedra Procesos de Infor, no, perdón, Procesos Técnicos uno. El treinta y tres, Bibliotecología también, la profesora Jaime Rondine, María Los Ángeles, asistente semi, de la cátedra Administración de Recursos y Servicios de Información dos. El treinta y cuatro, Filosofía, la profesora Norma Goethe, como titular semi, de la cátedra Filosofía Moderna I. El treinta y cinco, también Filosofía, la profesora Carolina Escoto, en el cargo de titular exclusiva en Filosofía del Lenguaje. En el treinta y seis, también Filosofía, la profesora Ariela Batán, asistente simple de Introducción a la Problemática Filosófica. En el treinta y siete, también Filosofía, el profesor Leandro García Ponzo, asistente exclusivo de Filosofía Antigua. En el treinta y ocho, también Filosofía, el profesor Luis Salvático, adjunto semi, de la cátedra Filosofía de la Ciencia II. El treinta y nueve, Escuela de Historia, profesora Silvana Yomaja, asistente semi, de la cátedra Historia Antigua General. El asunto número cuarenta, Escuela de Historia, el profesor Hernán Garófalo, asistente semi, de la cátedra Historia de la Edad Media. El cuarenta y uno, también Historia, la profesora Mariana Lain, asistente semi, de la cátedra Historia Argentina I. El cuarenta y dos, Escuela de Historia, el profesor Fernando Blanco, adjunto exclusivo de Historia de la Cultura. El cuarenta y tres, el profesor Diego Rivero, adjunto semi, de la cátedra Prehistoria de Arqueología. El cuarenta y cuatro, Escuela de Historia, profesora Andrea Reecalde, asistente simple de Prehistoria de Arqueología. El cuarenta y cinco, Escuela de Historia, María José Ortiz Vergia, asistente semi, de Metodología de Investigación Histórica. El cuarenta y seis, Escuela de Historia, profesora Liliana Pereira, asistente semi, en Economía Política. El cuarenta y siete, a una escuela de historia, María Gabriela Rodríguez, asistente semi, en Paleografía Diplomática. El cuarenta y ocho, Escuela de Historia, Marcelo Nazareno, asistente semi, en Teoría Política. El cuarenta y nueve, Escuela de Historia, profesora Estela Valdés, titular semi, Geografía Humana. El cincuenta, Escuela de Historia, profesor Diego Bufa, asistente semi, taller de explicación. El cincuenta y uno, Escuela de Historia, profesora María José B. de Serra, asistente semi, taller de explicación. El cincuenta y dos, la misma escuela, la misma cátedra, taller de explicación, pero profesora María Laura Rodríguez, asistente semi. El cincuenta y tres, Escuela de Letras, el profesor Pablo Heredia, titular exclusivo de Literatura Argentina II. El cincuenta y cuatro, también Escuela de Letras, profesora Adriana Massa, titular exclusiva de Literatura Alemana. El cincuenta y cinco, Escuela de Letras, profesor Gustavo Giovannini, adjunto simple de Literatura Alemana. El cincuenta y seis, el profesor Pedro Villagra, en el cargo de titular semi de la Cátedra de Literatura Clásica Griega y Latina. El cincuenta y siete, Escuela de Letras, profesor Domingo Higuina, adjunto exclusivo de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano. El cincuenta y ocho, Escuela de Letras, Jorge Bracamonte, titular exclusivo de Literatura Argentina III. El cincuenta y nueve, letras, profesora Elisa Ferrar, perdón, adjunta semi de la Cátedra de Lengua y Cultura Griegas I. El sesenta, Escuela de Letras, profesora Eleonora Tola, profesora adjunta semi de la Cátedra de Lengua y Cultura Griegas III. Sesenta y uno, asunto sesenta y uno, profesor José Lisandrelo, titular simple, lengua y cultura griega III. El sesenta y dos, nuevamente, la escuela y el profesor Lisandrelo, pero en este caso, como asistente simple en el Seminario de Investigación Filológica. El sesenta y tres, profesor Gustavo Agüero, asistente exclusivo de Filosofía y Lenguaje. El sesenta y cuatro, Escuela de Letras, profesora Candelaria de Olmo. No, Leandro, es semi exclusivo, Agüero. Ah, bien, gracias, gracias, Diego, hacemos acá la corrección. Entonces, sesenta y tres, Gustavo Agüero, asistente de dedicación semi exclusiva en Filosofía y Lenguaje. Gracias. Continuamos entonces, sí, ya con el sesenta y cuatro, profesora de Olmo, asistente simple, teoría literaria. El sesenta y cinco, Escuela de Letras, profesora Susana Gómez, titular exclusiva, metodología, perdón, teoría y metodología literaria. El sesenta y seis, ciencia de la educación, profesora Natalia González, asistente semi en teoría del aprendizaje. El sesenta y siete, ciencia de la educación, profesora Octavio Falcone, asistente semi en problemáticas y enfoque de la investigación educativa. El sesenta y ocho, departamento de antropología, profesor Germán Figueroa, adjunto semi en taller de trabajo de campo, área de arqueología. El sesenta y nueve, archivología, profesora González Navarro, asistente simple de instituciones hispanoamericanas. El sesenta, proveniente de CIFI, área letras, profesora Magdalena Hussin, investigadora formada a nivel de profesora adjunta, dedicación simple. Y el setenta y uno, el último de este bloque, CIFI, área ciencias sociales, el profesor Daniel Saur, en el cargo de investigador formado, a nivel de profesora adjunta, de dedicación semi. Bien, entonces, con esta aclaración, ponemos a, sometemos a votación en conjunto, los asuntos veinte al setenta y uno, inclusive, inclusive en ambos casos. Gracias. Bueno, aprobado entonces, asunto veinte al setenta y uno, en forma conjunta, todos los casos señalados de carrera docente, con recomendación de aprobación. Bueno, pasamos ahora al, al otro asunto que también se llevó gran parte a otros dos asuntos, que se llevó gran parte de la discusión y que probablemente requieran también, ustedes lo dirán, votación en forma nominal, en principio. Se trata, y, y también por una cuestión de tiempo, si les parece, los podemos, eh, tratar en conjunto, a no ser cada una de las intervenciones de ustedes, fundamentalmente el, el, el desdoblarlos, pero bueno, se trata de, ya le doy la palabra al consejero Gustavo Jiménez, se trata del asunto, del asunto setenta y dos, setenta y tres del orden, eh, expediente cuatro ochenta y uno, cincocientos cincuenta y cinco, el primer caso, y cuatro ochenta y uno, cincocientos veintinueve, en el segundo caso, ambos provienen de la escuela de letras, y se llevan proyectos de profesorado universitario, en letras clásicas, en el asunto setenta y dos, y lo propio, en el profesorado, de letras modernas, en el asunto setenta y tres. Bueno, doy la palabra al consejero Gustavo Jiménez, recordarles que, si lo mantenemos en sesión, para darle grabación, o en comisión. Sí, sí, en sesión. Bueno, yo quería sintéticamente decir algo que lo manifesté, ya en el trabajo en comisión, y que tiene que ver con destacar, eh, el, que ambos planes de estudios, ambos proyectos de planes de estudios, son el resultado de un proceso, proceso a mi juicio virtuoso, institucionalmente virtuoso, que significó, eh, eh, un conjunto de acuerdos, y de consenso, de todos los claustros, y que se evidencia, creo yo, en las principales fortalezas, de los proyectos, que, estamos considerando en este momento, ¿no? creo que la principal fortaleza que tienen ambos proyectos, es que constituyen una respuesta, una demanda de larga edad, una demanda genuina, de todos los claustros de profesores, egresados, y estudiantes de, de la escuela de letras, eh, me parece que tiene otra cuestión virtuosa, es que guardan fidelidad, a los acuerdos que se, mantuvieron durante todo el proceso, de desarrollo, de los borradores, y de los proyectos, entre todos los claustros, el trabajo mancomunado, de cada uno de los claustros, es una cuestión, absolutamente, destacable, y que me gustaría que quede, eh, reflejado en este tratamiento, que estamos haciendo, también, la cuestión de la razonabilidad, ¿no es cierto?, de ambos planes, porque es, es difícil, cuando uno, presenta, o idea, un plan de estudios, y hay tantas ideas, y hay tantas cuestiones, por cambiar, y tanta iniciativa, mantenerse dentro de ciencia, dentro de cierta, razonabilidad, que tiene que ver con, los años propicios del cursado, para, posibilitar el egreso, de los estudiantes, la cantidad total, de horas que tiene un plan de estudios, también, para posibilitar el egreso, y las cuestiones vinculadas, a la progresividad, y las relaciones, entre las materias, como así las correlaciones, que a mí me parece, que son cuestiones, absolutamente, destacables, y el cuidado que tienen, en ese sentido, ambos proyectos, también, me parece, que ambos proyectos, presentan, un balanceo, muy significativo, entre distintos campos, de formación, que no es una cuestión, menor, ¿no? cuando hablamos de formación de profesores, no solamente está, la formación específica, y de un campo como el nuestro, que es un campo doble, donde están las cuestiones vinculadas, al lenguaje, a la lengua, y a la literatura, sino que también se agregan, las cuestiones específicas, de la formación docente, que son las propias, del campo pedagógico, y a su vez, un campo, que formó parte, de los acuerdos iniciales, que es el campo, de la formación práctica, que se incorporó, así como el profesorado en geografía, con el cual trabajamos, mancomunadamente, para desarrollar estos dos campos, el de la formación pedagógica, y el de la formación práctica, pensando siempre que, la escuela, o los lugares, donde nuestros egresados, van a trabajar, necesariamente, tiene que ser un espacio formativo, y no como, hasta ahora, en los actuales planes de estudio, es un espacio, de llegada, un punto de llegada, que está en el último año, ¿no? Eso yo creo que es un avance, muy interesante, para pensar, no solamente, estos planes de estudio, profesorados, sino para pensar, a futuro, los próximos planes de estudio, de los próximos profesorados, que se vengan, y también destacar, que esta es una discusión, que hoy, estamos iniciando, quizás en nuestra facultad, con nuestros primeros planes de estudio, que fueron la geografía, ahora los de letras, pero es una discusión, que ya tiene bastante tiempo, en el campo, de la formación, de profesores en general, y que es, vuelvo a decirlo, la necesidad, de que la práctica, no sea un espacio, sino un trayecto formativo, que se despliegue, durante todo, el trayecto, de formación, de los profesores, ¿no? Me parece, que también, es destacable, porque lo mencioné, recién, el trabajo, mancomunado, que se hizo, con la comisión, del plan de estudio, de geografía, en base a estos dos campos, que compartimos, porque son campos, transversales, ¿no? donde los estudiantes del profesorado de letras, y los estudiantes del profesorado de geografía, cursan espacios que son análogos, y tienen que ver con la formación pedagógica, y la formación práctica, ese trabajo, también quiero destacarlo, como parte de este proceso, virtuoso, que tiene, que tiene para mí, o que tiene desde mi perspectiva, estos proyectos, y también, las cuestiones, vinculadas a, definiciones y acuerdos, que no solamente, están en el marco local, de la facultad, y de los otros profesorados, sino en el marco, de otros profesorados universitarios, que también, están, en perspectiva, de renovar, sus planes de estudios, y que para eso, los acuerdos, que se realizaron, en el contexto, de la Asociación Nacional, de Facultades de Humanidades, y, este, educación, fueron muy propicios, ¿no? Haber participado, de esos debates, para la renovación, de los planes de estudios, de profesorados de letras, porque los de letras, conformaron la experiencia piloto, que ANFE, en aquel momento, ¿no es cierto?, puso, puso, puso en marcha, fue también muy productivo, para el trabajo, que, que estamos, que estamos hoy, mostrando, y el proyecto, ¿no? Y estos proyectos. También, me parece que hay una cuestión, que yo lo, lo resalté varias, varias veces, que tiene que ver con la factibilidad, presupuestaria, que nosotros consideramos, ahí cuando, aún cuando es un plan, que tiene, innovaciones, muy significativas, interesantes, son proyectos cuidadosos, en que esas innovaciones, no hagan caer, en un embudo, ¿no es cierto?, la cuestión, de la implementación del plan, porque la mayoría, de esas, de esas innovaciones, las que acabo de decir, las del campo, de la formación pedagógica, del campo, de la formación práctica, están constituidos, ya esos equipos, la de la formación práctica, que sería novedosa, están los equipos, ya constituidos, ¿no es cierto?, que van seguramente, a empezar a trabajar, cuando los planes, se pongan en vigencia, ¿no? Me parece, que también, los planes presentan, lo dije recién, pero, me gustaría destacar, una innovación, una innovación, curricular, que tiene que ver, con la oferta formativa, de nuestros profes, para nuestros profesores, y que tiene que ver, con el perfil de profesores, que hoy queremos formar, y que seguramente, tiene que ver, con su inserción, en un mercado, en el mercado educativo, y disculpen la palabra mercado, que no me gusta, pero, tiene que ver, con un espacio, de inserción, que está también, en permanente discusión, y en permanente redefinición, que es lo que hace, que los planes de estudios, requieran por ahí, tiempos, de discusión, que son más, breves, que por ahí, los otros planes formativos, ¿no? Porque el sistema educativo, está permanentemente, en discusión, y requiere, que tengamos una mirada, atenciosa, acerca, de qué es lo que se está discutiendo, hoy, en la formación docente, cuáles son los requerimientos, de los nuevos contextos, y cuáles son los requerimientos formativos, para nuestros egresados, ¿no? Y también, una cuestión, que lo destaque, en la comisión, hoy, el otro día, y que tiene que ver, que por primera vez, un plan de estudio, del profesorado, a diferencia, de los planes de estudio, y la licenciatura, tienen espacios de opción, para que los estudiantes, puedan definir, ¿no es cierto?, un tramo, de su trayecto formativo, de acuerdo, a sus intereses formativos, particulares, ¿no? Eso me parece, una cuestión, de destacar, porque estamos acostumbrados, que los planes de licenciatura, tengan espacios de opción, pero no así, los profesorados, por lo menos, los profesorados de letras, y creo, que con esto, estamos dando, un puntapié interesante, para procesos formativos, de los profesores, bueno, todas estas cuestiones, en torno a las cuales, yo considero, que ha sido, un proceso virtuoso, y han sido, resultados, y productos virtuosos, creo que son las que, entendió la escuela de letras, y el consejo asesor, de la escuela de letras, cuando hace, un mes y medio, o dos meses, dio, y aprobó, por unanimidad, ambos proyectos, y me parece que, tenemos que, en consecuencia, nosotros, acompañar esa decisión institucional, y por eso, voto, mejor dicho, propongo, el acompañamiento, y votar, en forma positiva, ambos proyectos, de profesorados, de lengua, de letras modernas, y de letras clases. Gracias, Gustavo, tiene palabra, el consejero, Diego Omar, y luego, inmediatamente luego, la consejera, a Abril Santillán, no hace falta, mi intervención, para otorgar la palabra, se agilizamos, solamente recordarles, que al inicio, nos recuerden, nos digan, si lo mantenemos en sesión, o pasamos a comisión, para suspender momentáneamente, la grabación. Diego, te escuchamos. Hola, sí, acá en sesión, nosotros, desde nuestra bancada, la pública, vamos a pedir, que por favor, se voten por separado, ambos planes de estudio. Bien, no hay problema, vamos a tomar la votación, por separado, entonces, los dos asuntos. ¿Eres a la intervención, Diego, no? Le doy la palabra a Abril. Sí, sí, eso solo. Gracias, Diego, te escuchamos a Abril. Bueno, mi intervención es en sesión, y es sobre los dos asuntos, por más que, bueno, ahora los vayamos a tratar, por separado, y que en realidad, o sea, tiene que ver con cosas que ya hemos conversado en comisión, digamos, donde se han tratado ambos proyectos en conjunto. Primero, bueno, adelantar que desde nuestra bancada vamos a acompañar con nuestro voto, ambos proyectos, pero también celebrar el trabajo primero de la comisión, bueno, las comisiones que estuvieron ahí funcionando en letras, que llevaron adelante una tarea, bueno, fundamental de compromiso, y de compromiso no solo con la elaboración de estos documentos, digamos, con todo lo que implica a nivel reglamentario, sino también de compromiso y vinculado a la voluntad política de escucha y de debate con la comunidad. En ese sentido, yo creo que se han elaborado ambos planes, de alguna manera, ofreciendo ciertas, no sé cómo expresarlo, como un espacio, digamos, en donde se pudo volcar reglamentariamente una voluntad y una demanda de la comunidad, de la escuela, ofreciendo, bueno, un trayecto formativo interdisciplinario, razonable, como decía Gustavo, digamos, en cuanto a lo que exige al estudiante para poder regresarse, en ese sentido, también hay una cierta fidelidad, si se quiera, a lo que son las realidades hoy del sistema educativo, y de los espacios en donde después estos profesionales nos vamos a desarrollar, que me parece también valorable, el plan de letras que está vigente al día de hoy es del 2002, de letras modernas y el de clásicas del 86, entonces, bueno, lo que se ha tenido que actualizar es mucho en ese sentido, y bueno, como decía en la comisión, como dije en las otras comisiones, por un lado, yo creo que hubo un proceso de debate que responde a una voluntad política de la institución en general, o a un hábito, si se quiere, de esta facultad, que es el de abrir la discusión más allá de los representantes de los distintos consejos, pero además creo que ha habido un trabajo muy valorable de los mismos representantes, y que hoy nos toca a nosotros, digamos, poder continuar con esa responsabilidad, creo que esa es la palabra. así que, bueno, en ese sentido, instar a que podamos aprobar estos proyectos para que continúen su proceso, porque esta es solo una etapa del camino, y agradecer a todos aquellos que han formado parte de esta elaboración de los proyectos. Bueno, y una cosa más, en sesión también lo digo, es una lástima que no esté la franja morada acá para expresar públicamente lo que se ha expresado en las comisiones, que digo, ha habido todo un debate en torno a qué consenso se necesitan para llevar adelante una discusión sobre un proyecto, creo que también, lo decía Juan, me parece en la comisión, perdón que lo cite sin pedirle, pero bueno, esta idea de que también los disensos y los debates son importantes para llevar adelante estos procesos, entonces, bueno, yo creo que eso también ha contribuido a la elaboración de estos proyectos, que de todos modos, como decía, tienen su momento también en donde los representantes que han sido electos democráticamente, votan y eso también es una conquista de la universidad del co-gobierno, así que tampoco es conocer eso, eso nomás, perdón, perdón, lo disperso. Gracias, Abril, parece que fue claro. Bueno, tiene la palabra, ha pedido la palabra ahora la decana, Flavia, no sé si algún otro consejero o consejera. Bueno, escuchamos, Flavia, entonces. yo no tengo más que agradecer muchísimo y saludar que lleguemos hoy a la aprobación de estos proyectos aquí. a mí me parece muy importante decir, manifestar, remarcar, insistir, verbos varios, en la importancia que tiene que nuestra facultad de conjunto y la escuela de letras en particular, sigamos poniendo toda nuestra expectativa política institucional en la creación de profesorados o en la actualización de profesorados. digo, no necesito decirlo en un contexto en el cual seguir apostando por la formación en docencia, supone una mirada respecto del valor y de la misión de la educación superior, y lo digo también para ponerlo en relieve respecto de otro tipo de posicionamientos que quizá miran a la educación superior como un lugar, de emisión de certificaciones para el ingreso a algún nicho mercantil determinado heterónomamente, o sea, por los principales interesados en tener a las personas en óptimas condiciones de explotación, o, más bien, miran a la docencia como instancia de formación universitaria, como un asunto menor, respecto de otros asuntos supuestamente mayores, que tendrían que ver con una concepción de investigación, no con la investigación, sino con una concepción de investigación elitizada, o diría yo más bien empobrecida, por su misma elitización, porque todo proceso de elitización empobrece. Por el contrario, a mí me parece que trabajar en la conformación de profesorados supone que la universidad sigue haciendo una apuesta fuerte, y en este caso nuestra facultad y la escuela de letras, por lo que tenemos para aportar a la democracia y a la justicia educativa, a una democracia sustantiva. Y aquí todos tenemos un rol. La comunidad de letras, que yo me acuerdo de esto de lejos, porque estuve en aquellos debates como una persona que tenía que hacer su aporte en relación al vínculo que tenía los debates sobre los profesorados con ANFE, allá en el Haití, en aquel momento, o sea que tengo bien claros los tiempos, y son tiempos que vienen de hace mucho, recuerdo muy claramente también, porque tengo una muy buena memoria afortunadamente, los ejes de acuerdos que se fueron planteando, los procesos de discusión en comisión, las diferentes etapas institucional, y recuerdo también la pregunta que algunos miembros de la comunidad de letras me hicieron, ¿es necesario, por un lado, aprobar estos proyectos? ¿Estamos en contexto de pandemia? Bueno, por supuesto que una cosa hubiera sido trabajar esto en el mes de junio del año 2020. Otra cosa es cuando hemos llegado ya a un punto en el cual nuestras comunidades siguen caminando, como otras facultades, en un montón de proyectos que ya vienen siendo fuertemente consolidados y con amplios procesos de diálogo. Y ahí digo esto y dejo la palabra, haciendo expreso mi agradecimiento y mi felicitación, también el rol de los órganos de co-gobierno. Tanto el órgano de co-gobierno como tal, que es este consejo, como los consejos asesores de las escuelas y departamentos, que nosotros en la facultad, lejos de ponernos en un lugar menor, lo jerarquizamos desde el punto de vista del espacio de discusión, de debate y de ofrecer al espacio institucional que tiene el deber de dar la última instancia de aprobación o no, ¿verdad? A los proyectos, un ámbito de discusión local, fundamentada, argumentada y respetuosa de las palabras y las vocaciones políticas de cada lugar. Entonces, construir también los procesos políticos en el ámbito del co-gobierno supone integrar diferentes voces, pero también supone asumir que en un momento determinado del debate, esas voces, en términos de cómo se construyen los proyectos, pueden quedar incluidas en esos proyectos, incorporadas, articuladas, o algunas de esas voces, pueden quedar en desacuerdo con aspectos sustantivos o con procedimientos, pero que lo que se ha hecho es construir democráticamente algo que no todas las instituciones educativas pueden, aquello mismo que luego los docentes vamos a dictar y los estudiantes y las estudiantes van a estudiar, ¿no? Eso no es poco. Entonces, yo llamo no solamente a compartir la felicitación y el agradecimiento, sino a valorar los procesos, a valorar las instancias de co-gobierno como lugares en los cuales se pueden pensar político-institucionalmente nuestras definiciones académicas y yo tengo una alegría especial por esta actualización del profesorado en letras clásicas porque yo me enorgullezco mucho de que en la Universidad Nacional de Córdoba, por aquella área a la que me dedico, tengamos un lugar donde formemos docentes para seguir transmitiendo estas riquezas bimilenarias hoy atravesadas por una multiplicidad de problemáticas que creo que justamente este nuevo proyecto consigue poner en diálogo a las perspectivas de formación disciplina más duras con aquellas perspectivas críticas que le van a dar, seguramente, le van a aportar una enorme riqueza a los y las estudiantes de letras clásicas y a todos aquellos que se beneficien de la formación que la universidad pública puede proveer. Gracias y disculpe si me extendí, pero me parece un asunto de la suficiente importancia. Sí, Gustavo Santillán, te escuchamos. Bien, gracias. Sí, como ya lo adelantó mi compañero de banca, mi intervención concierne al asunto 73, es decir, al proyecto de reforma del plan de estudio del profesorado de letras modernas. De nuevo, igual que el primer asunto que tratamos, este fue un tema arduamente discutido y debatido, diría yo, en las reuniones del Pleno de Comisiones, en particular en las últimas dos reuniones, y allí se plantearon a través de intervenciones de distintos consejeros y consejeras cuestiones de diversa índole que hacen tanto al tratamiento que tuvo este proyecto en el seno de la Escuela de Letras, es decir, cuestiones procedimentales, de diverso tipo, hubo debate inclusive, como bien señaló la consejera Abril Santillana, en el interior de las agrupaciones estudiantiles, es decir, entre agrupaciones estudiantiles distintas, reflejando puntos de vista diversos acerca del carácter que tuvo este proyecto en su tratamiento o en su paso por la escuela. De estas cuestiones yo destaco simplemente entre otras como decía que no tuvo un tratamiento unánime en el consejo de la escuela por cuanto hubo consejeros que se obtuvieron y en segundo lugar cuestiones sustantivas que hacen por ejemplo entre otras cuestiones que se plantearon también inclusive compañeras de nuestra bancada y hacen por ejemplo a la inexistencia como de trayectos obligatorios de algunos contenidos asignaturas que podían ser exigibles en el sistema educativo para habilitar al profesor o profesora en cuestión para dictar esos contenidos que son obligatorios en el nivel medio. Todo ello a nosotros nos alcanza y vinculándolo con el énfasis tal vez necesario en estas instancias en la disidencia para no acompañar de manera explícita el voto positivo del asunto del 73 con lo cual les estoy diciendo que nosotros en virtud de estas consideraciones vamos a votar en forma negativa ese asunto en el orden del día muchas gracias bien el consejero Gustavo Jiménez pide la palabra nuevamente recuerda Gustavo la intervención fue en sesión ¿verdad? me voy a preguntarte pero por descontro sí, sí yo me voy a aclararlo perdón en sesión no, sí, sí se entendió por la índole de la intervención quería confirmarlo y Gustavo Jiménez recuérdate que al inicio reéteres en sesión en comisión en sesión en sesión bueno, nada no voy a agregar nada y no quiero que se extienda demasiado yo lamento profundamente por haber formado parte de la comisión durante muchos años que los colegas de la pública que estaban designados también en la comisión por el consejo asesor de la escuela no hayan prácticamente participado de este proceso yo creo que se perdieron la posibilidad de trabajar de manera mancomunada con los otros claustros con el claustro de estudiantes con el claustro de egresados el propio actual el consejero Domingo Iguina estaba designado para ser miembro de la comisión de plan de estudios y prácticamente participó en unas reuniones o dos reuniones así como otros colegas de la misma agrupación yo en realidad lo lamento porque hubiera sido muy productivo haber recibido el aporte de los colegas de la pública y haber podido compartir con ellos las instancias de discusión de diálogo de acuerdos y también de desacuerdos que se tuvo en el trabajo de esa comisión así que bueno la verdad que quería decirlo como agregando a lo que había planteado anteriormente bueno gracias Gustavo si no hay más pedido de palabra un pedido de una consulta en el si en el 72 a Gustavo Santillán y a Diego si en el 72 no habría manifestaciones negativas de letras clásicas no hacemos votación nominal hacemos la votación habitual si les parece y si votamos nominalmente en el 73 bien entonces ponemos a consideración el asunto número 72 expediente 481 555 escuela de letras eleva el proyecto de profesorado universitario en letras clásicas a consideración tomamos la votación con procedimiento habitual bien ahí la consejera Luna alabat pide la abstención entonces aprobado el asunto número 72 en forma unánime con la abstención de la consejera Luna alabat y ahora sí pasamos inmediatamente a la votación del 73 expediente 481 529 escuela de letras eleva el proyecto de profesorado universitario en letras modernas y en este caso si vamos va a seguir Pablo ahora Leandro por el chat por el conteo de las votaciones bien bien gracias Ceci bien entonces ahora sí vamos a nuevamente tomar una votación nominal me esperan que vuelva acá la página que estoy tomando referencia bien por los profesores titulares votamos por supuesto por la afirmativa para la aprobación del plan por la negativa para rechazar su aprobación en esta instancia entonces por profesores titulares consejera consejera María María Calviño afirmativa entiendo que los consejeros Pablo Herria y Gabriela Catanio siguen ausentes paso entonces a pedir la votación de la consejera por los profesores titulares María del Carmen Ladrón de Guevara afirmativo bien pasamos a los y las adjuntos adjuntas consejero Diego Letzen afirmativo bien consejero Diego Omar negativo bien consejero Gustavo Jiménez afirmativo bien pasamos a los profesores y profesoras asistentes consejera Paola Seminara afirmativo bien consejero Gustavo Santillán negativo consejera Melisa Payaro afirmativo bien pasamos ahora a egresados egresadas consejera Camila Mendoza afirmativo bien consejera Ana Belén Caminos afirmativo por no docentes consejera Cecilia Richelli afirmativo bien por estudiantes ahí me voy a me van a ayudar por las dudas si menciono algún nombre que no está consejera Francisca Matoni afirmativo bien consejera Abril Santillán afirmativo bien consejera Luna Labat no sé si va a pedir abstención te escuchamos Luna si yo también solicito la abstención en este punto bien abstención de la consejera Luna Labat y me parece que la consejera de Emilia Correa no se no no se incorporó a la sesión ¿verdad? chequeo por las dudas no estaba abstención de la consejera Santillán Santillán no Correa entonces está terminada tomada la votación Pablo no podés decir por las dudas son 11 afirmativos una abstención y dos votos negativos Pablo yo no estuve contigo bien perfecto se aprueba entonces con 11 votos a favor dos negativos y una abstención bien gracias continuamos entonces con el extensor de hoy quedan menos cantidad de temas el asunto número 74 es el expediente 561 256 inició por la Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica de la Facultad y eleve el proyecto de creación del Comité de Ética perdón de la Facultad bien a consideración entonces el asunto número 74 4 y el asunto de la Facultad No sé si, Pablo, estás tomando la votación. Sí, me parece que me falta un voto. Pero la Francisca, la consejera Matoni, me parece que se desconectó, o se desconectó, no sé si... Eso justo estaba pensando de decirte... No hay 13 votos, igual afirmativos, Pablo. Faltaba alguien, pero me parece que se desconectó, Francisca, sí. Bien, entonces aprobado en forma unánime el asunto número 74. Bien, recordar también que los asuntos número 75 y 76, por decisión de la comisión, en conversación de las comisiones, en acuerdo a la reunión anterior, quedan en comisión para la continuidad de su tratamiento. Pasamos entonces al asunto número 77. Es el expediente 508-027, secretaria de posgrado también, iniciador, especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura, solicita la designación de miembros del comité de la carrera. Ahí quedó un error de tipeo que acabamos de dar, que le pedimos disco. Perdón, Leandro, yo me abstengo porque soy integrante del equipo de gestión de la carrera. Bien, entonces, Pablo, hacemos constar la atención de Gustavo Jiménez. Bien, se aprueba el asunto 77. Con forma unánime y con la abstención señalada, el 78 es el asunto, el expediente, perdón, 479-577, secretaria de posgrado también, especialización en adolescencia, solicita aval para la realización de la mesa de trabajo, habitar las instituciones, actores y escenarios. A consideración el asunto número 78. Gracias. Bien, aprobado el asunto número 78. En forma unánime, entonces, recordamos que también el 79, que requiere ahí algunos acuerdos a realizar en los consejeros y consejeras, pero más queda en comisión todavía. Así que pasamos a pedirles que desde los asuntos, que tomen en cuenta, que consideren los asuntos 80 a 102, que se tratan en todos los casos de resoluciones de canales al referéndum del cuerpo y que requieren ser referendada por ustedes. Bueno, entre ellas, una que conversamos bastante respecto a un pedido de reducción de cargo y otras más de práctica que requieren decisiones más cotidianas. Sí, el consejero Gustavo Jiménez. Gustavo, ¿en sesión o en comisión esta intervención? Perdón, que no podía activar el micrófono. Bueno, en sesión, estamos con las de canales al referéndum, ¿no? Bien. No, yo quería pedir la abstención, mi abstención en el asunto 879, que tiene que ver con el asunto que vos mencionaste, Leandro, el de la profesora Gramaglia. En realidad fue un tema que lo hemos debatido y lo hemos conversado mucho en distintas instancias, y entiendo absolutamente cuál es el contexto en el cual se genera esta resolución, porque había un requerimiento judicial que no permitía que el asunto se extendiera más allá de los plazos que estaban estipulados allí para su tratamiento. Bueno, pero en virtud de mi carácter de representante de los profesores adjuntos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con que, bueno, justamente se trata de un cargo de profesora adjunta de la profesora Gramaglia, quien expresó, ¿no es cierto?, su derecho a peticionar, que contó y relató cuáles eran los motivos, ¿no es cierto?, que la llevaban a pedir esta reconversión de su cargo de profesora de dedicación exclusiva a dedicación simple. Bueno, en base a esto hay una serie de cuestiones que no las quiero reproducir en sesión, pero que tiene que ver con, bueno, que si bien acompañamos y acordamos, por supuesto, con la decisión institucional de la Escuela de Filosofía de Bregar para que no existan cargos simples y para poder dotar a la planta de profesores de cargos de matriz jerarquía que los simples, en este caso en particular se trataba de un cargo de profesora, que la profesora anexaba a su dedicación, ¿no es cierto?, exclusiva, ¿no? Entonces no era exactamente el mismo caso de un cargo de reducción de un cargo, no es cierto, un cargo simple, sino que se trataba de una profesora que manifestó acá cuál era su voluntad y cuál era la motivación de su pedido, ¿no? Ella manifestó que, bueno, lo que significaba para su desempeño profesional y para su carrera poder contar con un cargo simple anexado a su cargo de dedicación exclusiva. Pero, bueno, por esa razón yo pido abstenerme, ¿no es cierto?, en este caso en particular y, bueno, eso. Nomás no quiero extender la exposición. Sí, gracias, Gustavo. Ahí aclaré se trata el asunto número 100, que es la resolución de canal de referéndum 879-2021, que llevó larguísimas discusiones, intervenciones y trabajo del consejo. A alguna parte fue reseñado por Gustavo, obviamente desde la posición que él tiene, abre otro elemento, pero, bueno, ustedes saben que las decanales de referéndum, las referéndum, decisiones tomadas a través de canal de referéndum, en términos reglamentarios, no supone reabrir discusiones, sino acompañar o no la decisión. Es la dinámica que hemos venido teniendo en situaciones de virtualidad. Esta es una decanales de referéndum que no se tomó solo con el criterio de canal, sino al contrario con la conversación, la discusión y la posición previa del consejo. Eso, pues, invito a que no la reabramos ahora la discusión en extenso, digamos, ¿no? Bien, le doy la palabra. ¿Tengo yo la palabra, Leandro? Perdón, me parece que se cortó el fin así, estaba diciendo que tenías la palabra ahora. No, brevísimamente, brevísimamente para que conste en esta grabación, bueno, ustedes saben que como criterio general, yo entiendo que las decanales de referéndum tienen que ser sobre aquellas cuestiones que por tiempo o tema, no habiendo reunión de consejo mediante, deban producirse en resguardo de derechos de trabajadores, trabajadoras, o del tratamiento de temas institucionales. Que en general, cuando se hace canales al referéndum, han tratado cuestiones de envergadura, siempre han tenido un tratamiento en el marco del pleno, de la reunión del pleno de las comisiones, en este contexto virtual. Y así ha sido también en referencia a esto, que tuvo que salir, como ya se dijo, en función de un requerimiento judicial ante el cual la facultad no podía apartarse. Pero quisiera dejar yo en claro que ahí yo lo único que hice fue, en tanto de canales, porque tengo esa potestad y esa obligación, ¿se entiende? Al mismo tiempo, reflejar un estado de discusión al respecto con diversos posicionamientos que, como bien se ha dicho, ya fueron expresados en su obra, Gustavo justificó su abstención, como es de uso, y bueno, y entonces se ha procedido a esta decanal, al referéndum que giramos oportunamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNS para que a su vez pudiera contestar al requerimiento judicial. Dicho esto, me importaba que quedara en claro, lo dejo acá. Bien, muchas gracias, Flavia. Bueno, entonces, no sé si sea un otro consejero o consejera que quiera referirse a uno de los asuntos de la 80 al 102 de resoluciones de canales al referéndum del Consejo del Activo para referéndum. Ya quedó aclarada la posición de Gustavo de abstenerse en el asunto número 100 y la 879-2021, sino damos por referendadas esas resoluciones, ¿sí? Se refrendan entonces en forma unánime con la abstención en el punto número 100 del consejero Jiménez. Y pasamos a los dos últimos asuntos. Bueno, se trata de... ahí Pablo lo pone por el chat a la votación en relación a referendar a las resoluciones de canales a referéndum. Les decía que quedan dos declaraciones, ¿sí? Que, bueno, por el tipo de discusión muy intensa que tuvimos hoy con varios temas juntos, digamos, en las comisiones previas no podemos avanzar en un trabajo en profundidad, pero se trata de declaraciones que están ligadas a sucesos de coyunturas sociales. Uno de ellos fue, o mejor dicho, dos de esas, nosotros hicimos el mismo expediente, fueron presentadas por la consejera Luna Labat, a la cual, si le parece, le podemos pedir que brevemente nos relate la situación más allá de lo que está a disposición del consejero y consejera por su oportunidad en el expediente. Y yo voy a comentar algo muy, muy cortito también de la última declaración que proviene del programa de derechos humanos de la facultad. Bueno, y después lo digo, pero en general, en las tres declaraciones, sobre todo pidiendo a Luna su acuerdo, digamos, por ser la iniciadora de dos de esas, podemos quedar, como en otras ocasiones, para terminar de afinar cierta estructura y letra finita de la declaración en intercambios posteriores y se aprueba que en el cuerpo el sentido general de las mismas. Bueno, le doy la palabra entonces a Luna. Bueno, muchas gracias Luna. Cuando cumplo la formalidad, le doy el asunto, 103, expediente 582.746, Frente Estudiantes de Izquierda, Cuento del PTS, eleva proyectos de declaración sobre el apoyo a la ley de humedales y apoyo a les 60 trabajadores del geriátrico Hotel Plaza. Ahora sí, perdón Luna, te damos la palabra. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos presentado dos declaraciones, como decía Leandro, más bien de coyuntura, pero que nos parecen asuntos de suma importancia que hacen a la realidad sociopolítica ambiental que está atravesando nuestro país en una crisis en la que se despliegan múltiples dimensiones y en ese sentido nos parece que la tradición de este cuerpo de posicionarse ante este tipo de asuntos excede a veces las implicancias que nosotros mismos podemos reconocer en términos de los apoyos que eso significan en términos jurídicos e incluso para las causas de los trabajadores. En ese sentido, primero presentamos este proyecto de declaración de apoyo a los 60 familias, a los 60 trabajadores despedidos del geriátrico Hotel Plaza, que era uno de los geriátricos principales de la ciudad de Córdoba, despidos que han sido sin indemnización, sin previo aviso, sin una audiencia, se trata de trabajadores de la salud que han desarrollado tareas de cuidado haciéndose cargo de adultos mayores, claramente, que frente a la pandemia han estado en la primera línea cuidando a estas personas, haciéndose cargo de estas tareas y a su vez quizás les suene este geriátrico en particular, ya que frente a la decidida patronal en el año pasado fue ahí donde hubo un brote de contagio de COVID que ha puesto en peligro no solo a los trabajadores sino a los mismos abuelos que estaban allí. Nos parece importante en este sentido poder expresar un apoyo a estos trabajadores que han estado cuidando de los abuelos en este contexto, de las personas mayores en este contexto, que han sostenido este geriátrico con su trabajo y con prácticamente muy pocos insumos y muy mala alimentación y en malas condiciones en el marco de que el Ministerio se comprometió a llevar adelante una audiencia y son estos trabajadores los que están pidiendo la solidaridad de los distintos cuerpos para poder expresarlo también en ese marco. Por otro lado, presentamos este proyecto en apoyo a la ley de humedales. Creo que no es necesario que abunde en cuál es la crisis climática y socioambiental que está atravesando nuestra provincia, nuestro país, nuestro planeta de conjunto. En Córdoba no más venimos de ver el impacto de los incendios forestales con más de 30.000 hectáreas quemadas, con tres muertes ocasionadas a partir de eso por un plan deficiente del manejo del fuego como para ir muy cerca, digamos, pero creemos que la ley de humedales es el proyecto que se está militando en distintos espacios y por coordinadoras, asambleas y distintos sectores del movimiento ambiental es un reclamo muy legítimo y necesario para la defensa del medio ambiente y de la soberanía ambiental en ese sentido de este país y a su vez creemos que exprese una preocupación genuina de parte de nuestra comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades y que en ese sentido está bueno que este cuerpo pueda pronunciarse. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Abo Luna, si les parece. Yo comento brevemente como dije lo de la otra declaración y los ponemos en consideración en conjunto, ¿sí? Bueno, la propuesta viene a través del programa de derechos humanos, ¿no? De su director, César Marchesino, pero refleja toda una serie de conversaciones en las cuales en parte están ligados también al Comité de Solidaridad con los pueblos latinoamericanos que ustedes recuerdan hace unas pocas sesiones atrás aprobamos la integración formal de la facultad y demás que habían ido desarrollando acciones en solidaridad con la hermana República de Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? Y bueno, obviamente por razones culturales y de diverso tipo la continuidad de las relaciones entre nuestro noroeste y los hermanos y hermanas bolivianas son muy intensas, entonces partió también de este compañero y compañeras de Bolivia esta inquietud, ¿sí? Tiene que ver con que se nos informa que hay lamentablemente un deterioro de salud de Milagro Salas, ¿sí? Que como ustedes saben sigue en esta situación que muchos sectores entendemos como producto de acciones judiciales reanidas con los procedimientos que correspondan, ¿sí? Incluso con presentaciones de carácter internacional y un conjunto de organismos de derechos humanos, ¿sí? De ahí la pertinencia que viene vía el programa, por supuesto, están relanzando o potenciando porque nunca ha cesado el reclamo por la libertad de Milagro Salas y la... Bueno, el plantear el término, la situación en términos de una persecución política porque judicialmente los procesos son muy endebles, ¿sí? Volver a relanzarlo en este contexto, digamos, ¿no? Por otra parte, también, cuando se me comenta o cuando yo me entero de esta situación, me pareció muy pertinente, no solo por razones, como dijo Luna en general, digamos, ¿no? De un posicionamiento ya histórico de esta facultad en diálogo con las problemáticas sociales, sino en particular porque se trata de una persona que ha recibido el premio de la ICO de nuestra facultad en su momento, ¿no? Es decir, que el vínculo, si se quiere, que institucionalmente la facultad tiene con Milagro Salas, más allá de controversia que seguramente podemos llegar a tener y es sano que así sea en relación a su trayectoria completa, a situaciones puntuales, amerita una intervención o aclaración de este tipo. Vuelvo a decir, se dio todo como se dio de manera muy intensa, rápida y muy, con un cúmulo de cosas, así que tenemos bastante, nosotros mismos, César, quienes dimos una mano en la redacción, tenemos todavía muchas propuestas a afinar en la redacción, pero les pedimos a ustedes ese acompañamiento como consejo directivo y que nos permitan que, por supuesto, en contacto, en contacto, en conversación con ustedes, ajustemos el texto a una declaración de la facultad con todo lo que ello implica. Bueno, esto básicamente, no sé si Flavia quiere agregar algo, sí, escuchamos Flavia. Sí, gracias. Bueno, miren, cuando le dimos el premio de Ica Milagro Sala, yo era consejera y entre dos consejeros, Sebastián Torres y yo, que éramos en ese momento dos de los consejeros docentes, hicimos la presentación del premio. Y lo que yo noté después, a partir de la repercusión de ese premio, que fue brava, para decirlo livianamente, ese premio fue otorgado en agosto de 2016, un lunes, lunes 23, el 25 de agosto fue la sentencia, recuerdan, de la Perla Campo de la Rivera. Todo en la misma semana. A causa de ese premio, la facultad fue fuertemente cuestionada, incluso por las autoridades rectorales, fomos ilipendiados, incluso algunos individuos. Hoy más que nunca pienso lo que pensaba en ese momento, ¿no? Parece que en el cuerpo, en la vida de Milagro Sala se hubiera ensañado una forma, diríamos, despreciable, atroz, de procesar conflictos que se visten de conflictos políticos, pero están en un grado bajo. son conflictos simplemente para optimizar el despojo, para llevar adelante procesos de extractivismo sobre nuestros pueblos sin fin y para desguazar las organizaciones sociales. Y, sobre todo, se hacen carne en un cuerpo de una mujer, de una mujer aborigen y una mujer de extracción pobre. así que a mí me parece indispensable que nosotros mantengamos un camino de coherencia de todo lo que han dado dando vuelta en estos años, de toda esta suerte de carnaval, de, vamos a decir así, de liquefacción del valor institucional de los poderes del Estado a proceso acelerado. Milagro Sala sigue presa, eso no cambia, ¿no? Y a mí me parece muy sintomático, muy decidor, porque evidentemente tiene que ver con una orientación general de las cosas. Pero hay razones de justicia, razones de humanidad que nos obligan a volver a solicitar vehementemente su liberación inmediata. Así que también hay trámites en curso en este respecto nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, cuando veo su liberación inmediata me refiero a no seguir estando bajo la tutela despótica de sus carceleros en el lugar en donde residen en la actualidad. Bueno, eso quería reafirmar. Sí, gracias Flavio porque me olvidó de ese último aspecto que es importante. Bueno, si les parece ponemos a consideración los asuntos 103 y 104. estas tres declaraciones reiterando que su reacción final la conversaremos en los próximos días vía correo electrónico y demás. Bien, a consideración entonces los asuntos 103 y 104. no, 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 no. Creo que están, Pablo, ¿no? Ah, bien, perfecto. Bien, aprobado entonces, damos por finalizada la sesión, le volvemos a agradecer, este trabajo viene de, son las 2.17, según veo mi compu, y con un breve intermedio de poco menos de media hora, viene desde las 9 de la mañana trabajando el consejo, así que como siempre le agradecemos. La semana próxima es la semana de las elecciones, así que, bueno, le pediremos como siempre la mayor colaboración, nos quedan algunos aspectos importantes que iremos trabajando en el ámbito de la Junta Electoral, del Departamento Electoral y de la Secretaría de Coordinación, así que, bueno, tenemos que llegar al 22, esto ya deteniendo la grabación. Muchas gracias. 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 Gracias.